No, 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 no. No, 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 no. ¡Puedo que quayes! Puedes un punto de ir. ¿Vale? Puedes defender de la hora. ¿Vale? ¿Vale? ¿No me gustaría que quererte? ¿Vale? ¿Cómo te veo? No, 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 no. ¿Para la cirugía? ¿Para la operación? Sí, sí, todo está bien. Althea. ¿Para la operación? ¿Para la operación? ¿Cómo? Althea. Mabuti naman nakapag-rescue akagad ng pera. Ito nga pala. May konting ipang din pala ako. At galing na rin sa mga kaibigan natin. Konting tulong lang. Althea. 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 Mahal na mahal. Pero wala na kaming isip na ibang paraan para maligtas si Auntie Em. Thea. Ano mo sabihin? Althea. Mayag na akong buka sa reglipo. Apoizyo la ve Humansithor. Althea. Apropo por ti. Dipeto. Althea.